Salimos del albergue Casa de la Abuela y nos disponemos a hacer la etapa Los Arcos Logroños, unos 27 kilómetros. Estamos en la Plaza de Santa María, en la Parroquia de Santa María. Pasamos por la Puerta de Castilla. Las 5 de la mañana y ya va un grupo de peregrinos por ahí delante. Hoy la mañana está mucho más fresquita. Ahora, entramos en San Sol. Este albergue está cerrado. Se ve allí al fondo la iglesia de San Zoido. San Sol. Y a menos de un kilómetro de San Sol, Torres del Río. Atravesamos el puente sobre el río Linares. La iglesia de San Zoilo. Hostal rural San Andrés. Albergue Casa Mariela. Del mismo dueño que el San Andrés. Iglesia octogonal del Santo Sepulcro. En Torres del Río. Atrás se queda Torres del Río y San Sol. La iglesia de San Zoilo se ve al fondo. Y aquí la del Santo Sepulcro. Y esto es Salenterio. Este tramo rompe piernas, subidas y bajadas. Nos dirigimos a Viana. Nuestra señora del Pollo. 13,3 a Logroño. Viana 3,8. Por el centro de Viana. Vamos por la calle Mayor. Está en obra en iglesia de Santa María. La casa con cisturial. Aquí vamos a tomar unos pinchos en casa San Juan. Seguimos por la calle Mayor. Iglesia de San Pedro. Dejamos atrás Viana. Y ya nos encaminamos hacia Logroño. Hace calor. Estamos en verano. Pero no los 41, 42 de estos días atrás. Quedan menos de 5 kilómetros. Atravesamos al otro lado de la carretera. Dejamos la barra y entramos en La Rioja. Estamos muy cerca de la casa de Felisa. Que atendió a muchísimos peregrinos. Ofreciéndole higo y agua. Llegamos a la casa de Felisa. Felisa falleció en el 2002. Y su hija, nos acabamos de enterar, falleció el año pasado. Y ahora están ocupando su puesto, sus bisnietas. Bisnietas de Felisa. Ya estamos en Logroño. Aquí vamos por este paseo al lado del río Ebro. Ahora pasaremos el puente. Albergue Municipal de Peregrinos. Aquí nos quedamos hoy. Pensión La Bilbaína. Albergue de Peregrinos Logroño. Avenida de La Rioja. Catedral de Logroño. Puerta de entrada a la concatedral de Logroño. Como siempre. Plaza del Mercado. La salida que tenemos que hacer mañana. La salida que tenemos que hacer mañana. La salida que tenemos que hacer mañana.